Música Hola, bienvenidos a Tejiendo de Corazón Hoy vamos a aprender a hacer este punto en dos agujas Se realiza con puntos múltiplos de 8 más 3 Esta es mi muestra y esto es lo que vamos a aprender a hacer ahora Aquí ya tengo los puntos en la aguja, hice 43 Vamos a comenzar a hacer la primera vuelta Vamos a comenzar con la primera vuelta que sería esta Vamos a hacer dos puntos por el revés, tres derechos, una lazada Una disminución sencilla Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos por el derecho Una lazada, una disminución sencilla Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos por el derecho Una lazada, una disminución sencilla Seis derechos, una lazada, una disminución sencilla Seis derechos, una lazada, una disminución sencilla Dos derechos y dos revés Vamos a hacerlo Comienzo entonces con los dos puntos por el revés Uno, dos, tres derechos Uno, dos, tres, tres Una lazada, una disminución sencilla Paso el punto a la aguja Voy a hacer el derecho Y este lo pongo por encima del que acabo de hacer Seis puntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Una lazada Paso el punto El siguiente lo hago al derecho Y este lo paso por encima Y vuelvo a contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Una lazada Paso el punto El siguiente lo hago Este lo paso por encima Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis La lazada Paso el punto Un derecho Este por encima Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis La lazada Paso un punto Este lo hago por el derecho Este lo pongo por encima Dos puntos Uno, dos Y los dos revés Uno Y dos Aquí finalizamos Aquí finalizamos la primera vuelta Vamos a hacer La siguiente Que sería por el revés Volvemos a hacer los dos primeros puntos Por el revés Y luego todos los puntos ¿Cómo se presentan? Ok Vamos a terminar de hacer esta vuelta Que sería la número dos Terminada la vuelta número dos Comenzamos Comenzamos a hacer la vuelta número tres Todos los puntos Los dos puntos de orilla Del inicio Y del final Los vamos a tejer Por el revés Vamos a hacerlo Tenemos Dos puntos por el revés Un derecho Vamos a hacer la disminución retorcida Una lazada Un punto por el derecho Una lazada Y una disminución sencilla Separamos Con tres puntos Y volvemos a repetir El patrón Vamos a hacerlo Los dos primeros puntos Los tejemos Al revés Vamos a hacer un punto Y luego comenzamos A hacer la disminución Retorcida Que sería Entrando por el segundo punto Hacia el primero Saco la lazada A continuación Voy a hacer Una lazada Y un punto Una lazada Y un punto Y luego Una lazada Y una disminución Sencilla Separo Separo Con tres puntos Y vuelvo a repetir Estos dos puntos Los vamos a sacar Entrando por el segundo Hacia el primero Una lazada Una lazada Un punto Una lazada Una disminución Sencilla Separo Con tres puntos Y vuelvo a repetir Tomo los dos siguientes Vamos a estirarlos Para poder sacarlos Aquí Entro Tomo la lazada Una lazada Un punto Una lazada Y vamos a hacer La siguiente disminución Aquí está Y separo Con tres puntos Uno Dos Tres Repetimos nuevamente Tomo estos dos Entro Saco la lazada Una lazada Un punto Una lazada Y la disminución Tres puntos Vamos a hacer Vamos a hacer La disminución Primero Una lazada Un punto Una lazada Una disminución Un punto Y los dos Que van al revés Los de borde Lista Esta que sería La tercera vuelta Vamos a hacer La cuarta Volvemos a hacer Los dos puntos De orilla Hacia el revés Y luego Todos los puntos Por el revés Vamos a terminar De hacer Esta vuelta Terminada La vuelta Número cuatro Comenzamos a hacer La vuelta Número cinco Volvemos a hacer Los dos puntos De orilla Y hago de una vez La disminución Una lazada Tres puntos Una lazada La disminución Sencilla Separo con uno Y vuelvo a comenzar Vamos a hacerlo Voy a tomar Estos dos puntos Y los vamos a sacar Juntos Una lazada Una lazada Tres puntos Una lazada Una disminución Un punto Y aquí Ya tengo Este patrón listo Vamos a repetir Estos dos puntos Estos dos puntos Una lazada Tres puntos Una lazada Una disminución Un punto Aquí ya tengo El segundo Listo Una lazada Una lazada Un punto Aquí ya tenemos El tercero Listo Ahora sí Una lazada Una lazada Dos Tres Una lazada Un punto Disminuyo y hago El derecho Vamos a hacer El último El último patrón Aquí está Vamos a abrir El punto Listo Una lazada Uno Dos Tres Una lazada Y hago La disminución Y los dos puntos Por el revés Aquí ya la tengo lista Esta es la vuelta Número cinco Vamos a comenzar Hacer la vuelta Número seis Vamos a hacer Los dos puntos Por el revés Y todos Los que siguen Vamos a terminar De hacer Esta vuelta Terminada La vuelta Número seis Vamos a comenzar Hacer la vuelta Número siete Dos puntos Por el revés Que son los de borde Dos derechos Una lazada Una disminución doble Una lazada Y cinco puntos Y vuelvo a repetir El patrón En una, dos, tres, cuatro veces más Van a ser cinco Las que vamos a hacer Vamos a terminar Vamos a terminar con dos puntos Y los dos de borde Vamos a hacerlo Los dos puntos de borde Uno Dos Dos derechos Uno Dos Una lazada Vamos a sacar Este punto A la aguja Estos dos Los voy a sacar Juntos Entrando por el segundo Hacia el primero Y este Lo pongo Por encima Una lazada Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y vuelvo a repetir Una lazada Paso el punto A la aguja Estos dos Los vamos a sacar juntos Aquí lo tengo Y este lo pongo Por encima Una lazada Cinco puntos Una lazada Una lazada Estos dos puntos Los sacamos juntos Pasamos este Por encima Una lazada Cinco puntos Unimos Unimos Paso Nós �imos etsu Unimos launched Unimos Unimos vamos a hacer el último vamos a pasar este por encima aquí está, una lazada, uno, dos y los dos de borde aquí ya completamos esta parte vamos a hacer la vuelta número 8 todos los puntos al revés y comenzamos a hacer la vuelta número 9 que sería el mismo patrón pero poniéndolo en el centro de los que acabamos de terminar de hacer vamos a hacer entonces la vuelta número 8 vamos entonces a comenzar a hacer la vuelta número 9 dos revés, siete derechos, una lazada, una disminución sencilla seis derechos, una lazada, disminución sencilla y aquí repetimos seis, seis, seis y dos revés vamos a hacerlo uno dos uno dos tres cuatro cinco seis siete lazada paso el punto paso el punto, el siguiente lo hago por el derecho y esta la paso por encima y vuelvo a repetir esta vez seis uno dos tres cuatro cinco seis lazada una disminución una disminución una disminución una disminución una disminución una disminución cuatro cinco seis y los dos revés lista la primera vuelta de esto de este grupo vamos a hacer la vuelta por el revés todos los puntos al revés esta sería la vuelta número 10 terminada la vuelta número 10 comenzamos a hacer la vuelta número 11 dos dos revés uno dos tres cuatro cinco derechos una disminución retorcida una lazada un punto una lazada una disminución sencilla separo con tres puntos vuelvo a repetir tres puntos vuelvo a repetir tres puntos vuelvo a repetir y hago uno dos tres cuatro cinco y los dos de borde vamos a hacerlo comienzo haciendo los dos puntos por el revés uno dos cinco puntos uno dos tres cuatro cinco vamos a hacer la disminución vamos a hacer la disminución una lazada un punto una lazada una disminución separo con tres uno dos tres y vuelvo a repetir este es el segundo este es el tercero este es el cuarto punto y terminamos con cinco puntos uno dos tres cuatro cinco y los dos revés y aquí tenemos la vuelta número 11 lista vamos a comenzar a hacer la vuelta número 12 todos los puntos por el revés terminada la vuelta número 12 por el revés vamos a comenzar a hacer la vuelta número 13 dos dos puntos por el revés que son los de borde uno dos tres cuatro puntos disminución retorcida una lazada uno dos tres puntos una lazada una disminución simple y vuelvo a repetir dejando un punto entre este grupo y este grupo vamos a terminar haciendo uno dos tres cuatro puntos dos y dos y dos de borde vamos a hacerlo y dos y dos y dos y dos y dos y dos lazada 1 2 3 lazada una disminución un punto tomamos los dos siguientes 3 lazada 1 2 3 lazada una disminución un punto vamos a sacar los próximos dos una lazada 1 2 3 una lazada una disminución un punto los dos siguientes una lazada 1 2 3 una lazada una disminución y completo 1 2 3 y 4 más los dos de borde una lazada una lazada una disminución un doble 1 2 3 4 5 repito 1 2 3 4 5 este es el último 1 2 2 6 y los dos de borde vamos a hacerlo 1 2 6 1 2 1 3 4 5 y 6 una lazada paso el punto los dos siguientes los vamos a sacar juntos y este lo pongo por encima del que acabo de hacer vamos a hacer el siguiente lazada 1 2 3 4 y 5 1 1 lazada 1 punto vamos a tomar los dos siguientes este lo pongo por encima 1 lazada 5 puntos 1 2 3 4 5 5 entro desde el segundo hacia el primero paso el punto por encima una lazada 1 2 3 4 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 8 8 8 9 9 8 9 10 11 11 12 11 11 12 12 12 13 12 13 13 14 11 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 17 18 18 18 18 19 20 20 20 19 18 19 19 19 20 20 20 20 20 21 20 22 3 4 5 6 lazada una disminución sencilla 1 2 3 4 5 6 lazada una disminución sencilla 1 2 y los dos por el revés que son los de borde y así volvemos a comenzar haciendo toda la secuencia estas 16 vueltas para completar las vueltas del patrón yo voy a continuar luego les muestro aquí les muestro el punto más avanzado esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy espero que les haya gustado este tutorial nos vemos en una próxima oportunidad no olviden suscríbanse a mi canal y sigamos tejiendo de corazón y y y y y y